Hola amigos y suscriptores de YouTube, a continuación les voy a enseñar un truco de magia muy sencillo en el cual tomaremos nuestra baraja y la veremos únicamente nosotros y observaremos qué carta tenemos al final de nuestra baraja en este caso tenemos al 4 de picas les diciéndole al espectador que sacaremos 3 cartas que son nuestra predicción primeramente sacaremos una carta que sea del mismo color en este caso tengo al 5 de tréboles la segunda carta será del mismo número tenemos al 4 de diamantes y la última carta será del palo exacto que tenemos al 9 de picas bien, hecho esto realizaremos alguna mezcla falsa que ustedes se sepan yo en este caso realizaré esta que por cierto está en el canal si les gustan ir a ver y la pondremos sobre la mesa le pedimos al espectador que corte por donde él desee y ya cortado levantaremos el montón de la parte inferior le diremos al espectador que esta es la carta que él ha seleccionado y lo que haremos es fingir que sacaremos esta carta pero en realidad sacaremos la última ¿cómo lo haremos? tomaremos el montón de esta forma con la mano izquierda y con la mano derecha con el dedo pulgar por encima y el dedo medio e índice por debajo haremos un movimiento muy rápido jalando únicamente la última carta esto dará la impresión que la hemos sacado del principio y haremos un movimiento como este que ante la vista del espectador hemos sacado la carta por encima se la entregaremos y le empezaremos a realizar algunas preguntas primeramente le preguntaremos ¿qué color es su carta? nos puede decir la verdad o nos puede mentir supongamos que nos miente y nos dice que es rojo pero nuestra primera carta nos lo dirá y está mintiendo, es negro la segunda pregunta será ¿qué número es su carta? supongamos que nos miente y nos dice que es un 10 pero la segunda carta nos dirá que es un 4 y la última pregunta es ¿de qué palo exacto es su carta? supongamos que nos miente y nos dice que es de corazones pero la última carta nos dirá que es de picas teniendo ya estas tres cartas podemos saber que su carta es negra, es un 4 y es de picas y lógicamente el espectador verá que sí es su carta bueno amigos esto ha sido todo es un truco muy sencillo espero que les haya gustado que no dejará de sorprender a más de una persona no olviden suscribirse al canal, comentar y darle like nos vemos hasta la próxima bye